Cinco personas fueron capturadas y un arsenal de guerra fue incautado en un operativo realizado por la Policía, el Ejército y el CTI en zona rural de San Vicente de Chucurí. Es que la Policía Nacional, con nuestro Ejército Nacional, con el Batallón Luciano de Lujer, que pertenece a la 5ª Brigada del Ejército Nacional, en un operativo coordinado se llevan a cabo cinco diligencias de allanamiento y registro en la vereda Vizcaína del sector de Los Acacios, del municipio de San Vicente de Chucurí. Este operativo permitió la captura de cinco individuos dedicados al tráfico local de estupefacientes, así como la intimidación al control de la actividad delictiva durante la zona. Los capturados, identificados como José Estrada, alias Cajuche, Alirio Estrada, alias José, Ángel Cala, alias Barco, Nelson Traslaviña, alias Fosforito y Gerardo Silva, alias Mojorro, eran los responsables de la distribución de estupefacientes en este municipio. Fueron cinco las diligencias de allanamiento realizadas en una vereda de este municipio, en un operativo en el que actuó contundentemente contra el tráfico de estupefacientes en la zona. La actividad delictiva promediada en las ventas de 3.000 dosis de alcaloides mensuales en este municipio de San Vicente de Chucurí, y esto se pudo neutralizar de la mano con nuestra Policía Nacional y el Ejército Nacional. Cabe resaltar para toda la comunidad que José Estrada, alias Cajuche, poseía anotaciones por los delitos de invasión de tierras, que son realmente muy comunes en esta zona del Magdalena Medio, daño a recursos naturales, perturbación y posesión de inmuebles y amenazas. Actos de intimidación contra la sociedad civil, así como tráfico de estupefacientes, eran algunos de los delitos que estarían cometiendo estas personas en la zona. Durante el operativo se incautaron cinco armas de fuego, un revólver calibre .38, cuatro escopetas, tres armas de fuego traumáticas tipo pistola, ocho cartuchos, 211 dosis de marihuana, 25 dosis de cocaína y 628.500 pesos en efectivo, producto de las ventas y dos grameras. Los capturados ahora cuentan con medida de aseguramiento en centro carcelario.